Hola chicos, soy Harry Error Estamos en el capítulo 2, ¿vale? No hay juego Después de lo del bug, ¿os acordáis? O sea, el bug ese que iba destruyendo Vale Capítulo 2 entre bastidores Es un monitor Más que una tele, parece un monitor Oscar, besos desde la fábrica de engranajes Vale, aquí parece que se puede hacer algo, ¿eh? ¿Lo veis? Cuando el cursor se mueve más grande es que se puede interactuar ¿Qué? No, probablemente no es correcto Miss Voodoo 555-2368 Ah, ¿puedo conectarla y desconectarla? ¿Qué? ¿Qué es esto? 555 555 Ostias Puedo romperlo No te creo, una aventura gráfica No te creo, una aventura gráfica de Sherlock Holmes No te creo, una aventura gráfica Parece que viene de nuestro vecino vecino Wilhelm Vamos a ver, ¿no? Todo esto es más emocionante ¿Qué pasa con la tierra? Se ve como iconos de interacción Creo que estamos en un juego ¡Oh, Dios mío! Podemos estar aquí ¿Están los iconos en el juego? ¿No? Eso solo puede significar una cosa Estamos en este mundo Como estos personajes ficcionales Hoy va Hoy va Has arrancado ahora si conoces el juego Es verdad que puede ser con el puño Con esto no puede ser nada Y con el juego no puede interactuar O sea, no hay nada en el escenario, ¿no? Vale, esto ya no sirve para nada Vale, hay que buscar en qué utilizar esto Con esto puedo cortar Vale, no Vale, la postal Frank, era un email ¿Por aquí no se puede interactuar más? ¿Y qué pasa si lo desconecto? ¿Te imaginas? ¿Se puede interactuar con esto? Vale, se puede con los tornillos, ¿eh? Imagina que habrá que... A ver Pero esto es lo que no sé, gente Vale, tijera 1, 0 Vale, estos números sí que no sé muy bien qué son, ¿eh? No, aquí no se ve nada No sé muy bien qué es esto 1 Tiene que haber algún tipo de combinación, ¿no? 0 0, 1, 7 No variará esto, ¿verdad? 8, 1, 9 Aquí no cambia nada 6, 4, 5 7, 2, 5 3, 8, 6 Pero no lo entiendo Tengo una postal Tengo un puño Y tengo el cristal Ah, vale ¿La ventana se puede interactuar con ella? Ah, se puede interactuar con la ventana No lo sabía No de la habitación ¿Pero coge la lupa? ¿Pero coge la lupa? Hmm Vale, ¿qué que puedo hacer? Es que debería haber reflejado Las cosas en las que puedes interactuar, ¿sabes? No hagas ruido Vale, ¿la luna? Nada de ruido ¿Hay una moneda? Un penique Es mi lucha Le da un penique a Watson Ah, ¿puedo hacer algo con esto? No, no Ahí va Ah, vale Ahora puedo pegarlo en algo, ¿no? El puño y el cristal, no No vale para nada Vale, ¿qué más puedo hacer? Vale Pues si es el mismo Es el mismo penique, ¿no? ¿Qué pasa si lo vuelvo a hacer? Espera, con esto nada, ¿no? Es el mismo penique todo el rato Pero no sé qué hacer con él Y con la luna se puede hacer algo, ¿eh? Parece ¿Veis? Con la luna se puede hacer algo Este número de aquí, tío 5, 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8 Aquí no hay pistas ¿Se podrá hacer algo aquí? Ah, mira Que sí, coño Que hay algo ahí Hay una pista aquí Dos aquí No lo entiendo, tío Es tan pequeño que no se puede leer ¿Y cómo lo amplío? Es que tiene que ser con la brújula Con la brújula Con la lupa ¿Hay alguna pista aquí? Tío, que no puedo interactuar con el penique ¿Veis? No puedo No se puede interactuar con el penique A ver ¿Te has dado cuenta de que el papel Tenía la esquina doblada Antes de que la moneda se atascara? ¿Y eso qué me quiere decir? Ya has despegado Ya has despegado un papel Doblado en la pantalla anterior Hazlo otra vez ¿Pero que no puedo? Ya has despegado un papel Estas están desbloqueadas A ver esto Es imposible Le da la inscripción Encuentra algo para hacerla más grande Entiendo, tío Ya has despegado algo Los tornillos no se pueden No, ¿no? Aquí, aquí ¿Esto por qué es, tío? No entiendo esto He desbloqueado las dos pistas Pero te juro que no entiendo Os lo juro, ¿eh? No entiendo, gente ¿Qué he hecho? Vale, tendré que... Espérate un momento Tendré que rasgarlo Antes de que caiga la moneda Vale Para que la moneda caiga, ¿no? Vale ¿Y si vuelvo a hacer ruido? Vale, poco más Encuentra una forma A ser lo más grande Dice ¿Y qué vas a hacer ahora Con esa moneda? ¿Es verdad que voy a hacer Con la moneda? Ah, vale Ya sé lo que hacer con la moneda Que guapo Esto es verde Vale, no se hace nada Supongo La clave cromática ¡Ey! No me deja moverlo ¿Por qué? Aquí faltan raíles Parece, ¿eh? Aquí faltan raíles No puedo utilizar nada Ahí, ¿no? A ver Falta una pieza En forma de H No tengo ninguna pieza En forma de H ¿Dónde puedo encontrar una pieza En forma de H? Aquí no Desde luego Una pieza En forma de H Una pieza En forma de H No puedo mezclar esto Con nada de lo que hay aquí Dame pistas Si ves la letra H En alguna parte Trata de cogerla La letra H En alguna parte ¿Dónde puede estar La letra H? Igual está aquí La H de Holmes Aquí hay un 7 Nada, pero estos ya no hablan ¿Y esto? Ah, claro Es la otra escena Vale, hay que quitar esto Para que pueda entrar Vale Hay que mirar la otra escena, tío No vayas con ellos Vale, ¿esto qué es? ¿Esto no funciona? Voy con ellos A ver Intenta encontrar algo de luz Aquí La mar de lo que hizo Vale, ahora tengo que cambiar de escena, ¿no? ¡Qué guay! ¡Esta este juego, chaval! ¿Dónde está la luna falsa? Espero que no ¡Qué bien hecho está! Me cago en la... Ya no está la luna aquí Pero estará aquí dentro, supongo ¡Ust! ¡El bug! ¡Bien hecho, Watson! ¡Bien hecho, Watson! ¡Nos podemos finalmente ver mejor! Tengo la sensación de que el Mr. Wilhelm está redecorando ¡No se ha hecho reforma! No me recordo de él tener una vista de la luna Este lugar me asiste a la luz del día de la vida De mí Mr. Wilhelm, ¿estás muerto? Holmes, está flotando ¿Qué ha tenido en su cara? Tiene el bug tío, el glitch Eh quiero la lupa esa Toma puñedazo El H, el H Toma, la tengo Vale, espérate, ya tengo la H Eh, ¿cómo era esto? No, aquí no Es aquí, es aquí Podemos encontrar nuestro exit Espera, ¿crees que solo usaste una letra de una animatopía para fijar una rueda? Pero eso no hace sentido Podrías usar, no sé, un monstruo para trabajar una pompa de hidrógeno ¡Es malo! Pero lo que realmente me da es que funciona Vale, pues tengo... ¡Ey! ¿Y esto? ¿Eso qué? ¡Ey! ¿Eso qué era? Esto es en la otra habitación Ah, le quité la lupa que estaba aquí Vale, solo desarrolladores He-he-he Una otra ruedas se va a poder romper He-heh... ¿Eso que el juego se rompió? ¡Echo! 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 Oh, creo que sé dónde estamos Es una tachinaria Esto es donde todas las cosas que se usan en el juego se instaladas Un tipo de biblioteca hidden Vale ¿De aquí qué puedo coger? Hay un helado al fondo Está la bañera, pero la bañera no puedo hacer nada con ella, ¿no? Vale, pero puedo mirar Aquí Aquí estamos ¿Helado? ¿Puedo hacerlo con el helado? En principio no Con la bañera tampoco, creo No tiene pinta, ¿no? Una dentadura El helado O sea, está el helado Y la bañera esa ¿Y esto que se está moviendo? Nada, ¿no? Ha, ha, ha Ahí vas, se descubre. Esa voz, es el espíritu, Holmes. El espíritu russiano. Pero no soy russiano. Mr. Wilhelm, nunca nos dijiste que eres un talentoso ventriloquista. No, no es el que habla. Soy... Mi nombre es... ...Gain. Soy un programa de computadora. Estoy con un usuario, un humano. Joder, chaval, como rompe la cuarta pared. Impresionante. ¿Gain? ¿Qué game? Tu game. Estás consciente de que el mundo que estás en no es real, ¿no? No sabes que estás en un video game, ¿no? La ayuda del señor Glitch. La ayuda del señor Glitch. Si hay que despertar. Al menos, por supuesto, tienes el número de los bomberos. Esta máquina parece que esté fuera de orden. Al menos es solo un plot-in. A ver. Vale. Ahí he soltado otra cosa. Que seguramente utilizaré. El ojo. Vale. ¿Qué? ¿Cuál es ese sonido? Como una llamada llamada? Creo que viene de este dispositivo extraño. Oh, sí. Mr. Wilhelm me dijo sobre eso. Es un prototipo de Antonio Mucci. Es permite que te comunicarse con otra persona de distancia. Digo. ¿Y cuántos de ellos existen? Este es el único tipo de suerte. Entonces, no es útil. Es útil. Esto no es útil. ¿Estás tratando de hacer una llamada llamada? Puedes ver que es demasiado pequeño. Es solo píxel. Si no hubiera algo que pudiéramos usar para entrar. Entonces, ya funcionará esto, ¿no? Porque esto parece un reloj. ¿Para qué uso el ojo, gente? ¿Hay algo más por aquí? Ey. Ahí va. Un ropa de caballos de mist. Un ropa de caballos de mist. ¿Quién vas a llamar con esta cosa? No sabemos a nadie aquí. Este es el único tipo de su tipo. ¿Cómo era? ¿5-5-5? ¿2-3-6-8? ¿2-3-6-8? ¿2-3-6-8? ¿2-3-6-8? Sí funciona. Hay una conexión. Es muy raro. El teletrófono... ...hasta la palabra. Alguien parece que tratarse de comunicarnos. Es el video, gosthomes. Vámonos Watson. Volte a ir alla mano. Probablemente el señor Mucci, que hizo una nueva y está probando. El señor Sherlock Holmes hablará. Del ritual de deshantamiento. Tienes que encontraron otra deuda, señora. Vale, eh, no me he enterado de nada, eh Estaba mirando el móvil antes que me llegó un correo Eh, ¿qué toca hacer? Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Ni con la lupa Puede ser algo con la lupa, ¿qué? No No tengo otro número que marcar Oscar, besos desde la fábrica de engranajes A ver, ¿cambiamos de escena? No he sido muy amable por tu guardia Ya no está junto al dispositivo de comunicación, ¿y qué? ¿Y qué tenía que conseguir con ello? Tío, es que justo tuve que mirar el móvil, macho No me he enterado de lo que tenía que hacer A ver Si les doy la luz otra vez, ¿qué? ¿A que tengo que utilizarlo? ¿Pero para qué? ¿Cómo era? Dos, tres, seis, ocho, ¿no? ¿Llamo otra vez a la bruja? ¿Verdad? ¿Verdad? El dobro ¿Verdad? 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 Tres pasos para un desechatamiento Estoy escuchando Ah, eso es lo que nos interesamos Debería haber una lluvia lluvia Ah, como lo hubiera, no es el caso Cover a la víctima con neve Eh, un día de mayo Y luego ponemos un gran cero ¿Es esto un ritual o una receta de cacera? Así que, déjame sumarizar Luna llena, nieve y guinda ¿Luna llena? Nieve y guinda Eh, aquí hay algo Vale, tengo esto ¿Él ha habido a Watson? Hostia, que asco Vale, que supongo que tengo que ser Eh, luna llena Nieve ¿Dónde consigo nieve, gente? Ah, ya no puedo la verle Ah, el helado, el helado, el helado ¿No? User, ice cream Maybe it can be used as snow After all, it's just water in a solid state But how can we get it? Well done, gem All that's left is the cold How can we fill it up with snow again? All we've got on hand is The game And a TV Vale, si lo desconecto Hmm Soy un puto genio Vale, la otra es una guinda ¿Y la bañera, tío? ¿No se va a hacer nada con la bañera? Aquí, tío Aquí tiene que haber algo, eh Esto Es que no sé muy bien qué es esto 7, 5, 2 Esto no sé qué es Esto no sé qué es ¿Eh? Pistas en el ojo Este ojo es redondo Como una guinda Si lo pintas de rojo Podría... ¡Ah! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Era aquí, ¿no? No, aquí no era Era aquí Ahí está Probemos Para darle luz Entonces, nieve Y la guinda Ya está, ¿no? ¿Qué falta? Lo que lo has bloqueado Esto no es un beat'em up Por pegarle mucho, ¿no? Bueno, pero la luna llena ¿Es esto? ¿Qué me falta, tío? A ver Una noche de luna llena Coño, pero si la luna es esta Una noche de luna llena ¿Hay que pintarla o algo? A ver Volver a pintar la luna Sería una solución Pero te hará falta una brocha Me hará falta una brocha ¿Y dónde consigo yo una brocha, tío? A ver Rojo y verde son amarillos Eso ya lo sé ¡Ah, mira! Let's go Toma Cuidado Cuidado Look, it's starting Hostias Watson, Mr. Wilhelm Just exploded Like a beached whale Perhaps he was Allergic to cherries I'm finally free Of that ridiculous pride This trip Has been more difficult Than imagined Mr. Glitch Game You again Did you follow me? We were transported here by accident We? No, it can't be true You broke the user with you You're such a pain in the neck Then you wonder why she left you I won't let you speak of her Anyways, I have to go This isn't the dimension I was aiming for So, good game La jugáis bien No, we have to follow him But this painting just blocked the way And I feel like it's backwards Are you talking about your trousers, my good man? How are we going to get past it? ¿Por qué hay un glitch aquí? Oh Now the painting is the right way around At least I think so The passage is open again Come homes Let's follow the rainbow ghost Come then Watson It's probably just a large flying insect So, if I understand right Some things seem to be affected by this bug fragment It's like it reverses them or something Who cares? Let's follow Las invierte Where is the exit? I can't feel it here Take us home But why, game? You're not happy here with your new NPCs NPC? Oh, they don't know that Sorry, I meant new friends Watson, stop conversing with this beast You're making me uneasy Their AI doesn't seem too great Where are you trying to go, Mr. Glitch? To a place where I will be able to unleash my evil plan What plan? The one that will let me What? Sistema de protección anticopia What did he say? Copy protection system right in the middle of a game Ah, vale, vale, vale Bastón y bomba ¿Y esto? I wonder if it's related to that strange disc on the monitor 6-5-1 Bastón y bomba es Bueno, 1-5-6 o 6-5-6-5-1, ¿no? No entiendo ¿Crees que este sistema de protección de protección de copia ya existió? No, no doubt it was effective No Espérate Hostia, no lo entiendo, eh Vale, tiene números que se puede introducir, es verdad ¿Se puede invertir? Ah, amigo Es un 5, ¿no? Ah, you will find a trick to get us out of this, user Vale Puedo introducir un 5 ahora ¿Pero esto qué es? 1-5-6 Pero es que no voy a introducir el 6 ¿Cómo consigo el 6? A ver Solvan una cierta combinación de números del disco O casi Una si Una si Es que, fíjate Esto no puedo cambiarlo de ninguna manera El 3 no cambia, eh Y el 4 cambia Pero no se puede utilizar Entonces, tiene que ser una combinación 1-5-3 ¿Y esto? Bastón y bomba 1-9-8 1-5-3 ¿Puede ser? Es la única que puedo introducir 1-5-3 O bueno 5-1-3 No lo entiendo, tío 1-5-3 1-3-5 5-1-3 5-3-1 3-5-1 3-1-5 Bueno, lo entiendo Bueno, lo entiendo, tío Te falta un número Probablemente podrías hacer trampa Para convertir el 2 en un 5 Sí, bueno, ya lo hice Sí, bueno, ya lo hice A ver qué me dice la última pista Intenta alinear los símbolos correctos en la pantalla Para que correspondan con el código 315 Alinear los códigos correctos en la pantalla Intenta alinear los símbolos Para que correspondan con el código 315 Intenta alinear los símbolos correctos en la pantalla Hostia, estoy, chavales Estoy pescando ahora mismo 315 Ya está Un momento Te falta un número Intenta alinear los símbolos correctos en la pantalla Para que correspondan con el código 315 Ah, espérate Pero entonces Espérate, ¿qué tengo que poner? Pistola ¿Qué es lo que tengo que poner aquí entonces? ¿Pistola con qué? Pistola y calavera No entiendo, tío Tendré que poner pistola y calavera Pistola y calavera, ¿no? Vale Uh, lo que me ha costado, chaval Has aparecido por el suelo Vale, ya sé ¿No estará aquí? Exploremos este paisaje callejero ¿Qué paisaje callejero, bro? ¿Algún glitch aquí? No, no Eh, hay un glitch Vale El cuadro ¿Qué? Ups I think you managed to... Oh, the ground is on there ¿Y Watson y el otro? ¿Pero dónde van a ir los personajes? ¡Ah! ¡Ahí está el exito! Sherlock I'm going to fall Hold on, Watson The world is ending Everything is fake I am fake London is probably on a fault line I'm going to get us out of this mess Arrgh, darn it We can't leave them there like that Let's try to get them to safety quickly before leaving ¿Cómo les pongo a salvo? Al menos no por ese lado ¿Y por qué lado? Ah, vale El Holmes no se cree nada Así, ¿no? ¿Hay algo para que te descanse en el otro lado? ¡Puede! ¡Puede, Watson! Vamos a descargar hacia el cajón 3, 2, 1 ¡Bien hecho, Holmes! ¡Qué extraordinaria! Este bathtub ha salvado nuestras vidas No vi mucho debido a la interferencia de pantalla Pero la animación de jump debe haber sido increíble Ok, user Ahora que están seguros Pueden salir ¡Gracias, hermanos! ¡Aplausos por la inconveniencia! ¡Vamos! Hostia, qué guapo Logra desbloqueado Una búsqueda bien dirigida Qué chulo, tío La verdad Qué original Qué guapo Flying squirrel interactive What? Legend of the secret No te creo, tío No te creo, somos un link O algo así raro, ¿no? Capítulo 3 El bueno El bueno, el malo Y la princesa Vale, espérate Lo dejamos por aquí, chavales Guapísimo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos Chaito 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 Chaito